Me Pudiste Conquistar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Me Pudiste Colocar Como adorno que mirar Y tú, ni caso Hacerme brisa de mar O una piel que acariciar Y tú, ni caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, lo puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya Olvídalo Ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, seguro, tu paz se borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, ya no, en serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no Ya no, en serio, tu Ya no, esa me baja Tal vez loétais Yo Ya no, en serio, son Te he dicho Santiago Te he dicho Gracias por ver el video.